¡Aplausos! 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 Así siempre que juegues tu amor, tus colores defender. El campeón triunfa yo vencido, lo importante es ser de fiel. Argentinos con honra y con frío, siempre debes de luchar. En tu insignia, gris y pura, en el fútbol nacional. Argentinos juniors, tu gloria y tradición. Tienen tus colores, garra brava de campeón. Argentinos juniors, tu gloria brillará. Plenas de arrogancias, donde tengas que jugar. Plenas de arrogancias, donde tengas que jugar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. U o o o. Gracias.